¿Cuál es tu pregunta? ¿Cuál es tu pregunta? ¿Cuál es tu pregunta? Es muy buena tu pregunta Es un temón Sí, porque a ver hago curatorías de artistas que ya son artistas y después por ejemplo acompaño a mis alumnos artistas a lanzarse también entonces, bueno, eso es más fácil porque vos vas tirando y vas haciendo como una crítica constructiva y primero que busquen que encuentren su propia impronta que no sea nada capiado que no sean bollitos, porque a veces vas a la mano de pichones de algún artista y no sabes quién es y el propio era un chico y bueno, a mí me importa que a uno tenga su impronta y a hondo bastante en eso así que bueno, una semana pasada dice de una alumna que se lanzó por primera vez hace mil meses una arquitecta y bueno, es mezclar también lo que le gusta al otro con el tuyo porque, digamos vos podés hacer la crítica del arte de sus pinceladas de su técnica pero el otro tiene otro gusto también o sea, va más allá si vos podés hablar del estético de lo balanceado que hablábamos antes de la espacialidad y todo eso también vos adaptarte al otro cuando es el armista ya conocido es un tema hay muchos hay muchos pero bueno es un tema es un tema claro y bueno, había preguntas a los hijos así que es un tema pero bueno, creo que la gente que se ha acercado a mí tiene que bajar o bajar si no no podemos dialogar y el que vos digas no, mira a ver se acercan y me dicen conocidos, ¿no? ¿me ayudás? dale obvio, dale, vamos entonces al taller vamos a ver toda tu obra todo tu recorrido qué querés presentar cuál es tu mensaje qué es lo que querés mostrar ahora querés hacer una línea cronológica de tus obras querés la nueva serie el primero va que quiere ¿no? y después si vos estás guiando en su última serie opinar constructivamente ¿no? también volver a lo otro siempre que se da para bien no a todo el mundo le encanta porque bueno pero a mí me gusta bueno está bien o sea pero si si estás fuera o sea no tiene que ser mi técnica lo que muestre ojo su técnica pero en su mejor versión buscar la mejor versión del otro y que la muestra sea la mejor versión del otro también ¿no? que se muestre lo más hermosamente posible y que la gente que entre haga un recorrido de lo que quiere mostrar sea sea su propio recorrido sea su nueva serie sea cuál es lo que hay que mostrar primero y el resto si va por colores colores si tú estás criticando no digas al muera nadie solo un comentario de su obra y acompañar con eso también ¿no? bueno y la difusión y todo eso no sé si recuerdo muchas gracias ¿alguien más? una simple curiosidad cuando reflejas ahí por parte de la mujer qué es qué estás reflejando ahí la parte de en la parte de yo me voy a la parte de violencia ¿no? como éxito de mujer y otra cosa que hay varias pinturas tuyas tapan la boca de la mujer el oído también estás expresando algo y sí hola eso es lo que me llega eso es lo que me llega también ¿no? qué parte y sí, se te escapa es como yo le decía a él viste que terminás reflejando lo que sentís o no podés expresar a través de tu arte y bueno el otro lo hará una canción o una poesía o como se pueda expresar ¿no? a mí igual siempre algo que me gustó fuera de violencia o no es no siempre tener que la cara en el cuadrado el cuadrado o sea que que tu imaginación también ayuda a que sigues la cabeza sigues el cuerpo que no entendés que que no sea la obra digamos el bastidor así la palabra perfectamente ahí centrada o sea que también dé a tu imaginación no sé y lo que vos decís de esto tiene que ver tiene que ver tiene que ver sin querer tiene que ver pero te juro que no te lo propones no te lo propones pensar es es verdad por eso viste que nosotros cuando van en un pequeño granito que hacemos de arena como con los compañeros cuando tratan de expresar a través de pintura muchos no es cierto y algunos tampoco son profesionales así en arte pero sí se atreven hacerlo y para nosotros es una cosa muy bonita porque vemos que ellos expresan lo que tal vez nos cuesta hablarlo porque a veces nosotras hacemos una charla hablando de violencia y tal vez hay muchos compañeros que no vienen pero sí expresan tal vez en alguna pintura también hoy hablábamos con mis compañeras que tenemos muchas primeras de hace muchos años que ahora las vamos a tratar después porque todo y en ese momento hicimos cantidad de primeras en todos los sectores que se pintaron los compañeros y compañeras que expresaron del tema de violencia y lo que salió me imagino y de todo y te vamos a invitar desde el principio que venga para que digas vamos a hacer esa exposición de la primera y muchos de ellos se las llevaron en las cuadras no sé acá los más viejos las cuadras en las oficinas y es una manera de expresar y vos decís yo no me lo hago tal vez no es inconsciente de lo que haces pero es expresar pero eso también es también de las consignas y de todo y como vos dijiste bien se ve con el corazón y es la verdad es el corazón que se han hecho las cosas pero ¿cómo empezás a través del corazón? sí y por eso yo digo que agradezco al arte porque todo el mundo tiene las herramientas como para expresarse entonces no siempre uno tiene la posibilidad de tener la palabra porque tampoco sabe cómo doblarlo o tiene una herramienta como bueno vuelvo al arte arte de pintar arte de poesía arte de hacer escribir así que yo estoy muy agradecida al arte en general me hace feliz me hizo feliz y lo que sí aparte de lo que admití mucho mucha paz muchas gracias hola hola son buenas te aprecio tu hermoso trabajo gracias como Juan María Verena hoy en casa con su con su gran experiencia a una realidad de su niñez como la queríamos de nosotros pero no de nosotros bueno gracias primero decirte que algo muy loco personal desde los 15 no me acabaron así que imagínate pero sí daría como una bolita así chiquitita su mundo con algo abrazado a su pincel a su tal yo creo que la plasmaría así por lo que siento que viví ¿no? pero creo que la expresaría así no no me acuerdo no me acuerdo si que no te puedo decir pero yo creo que estaría así como no es metal ¿no? no posiciono hombre pero sí como en su fría así en sí misma ¿no? y siempre con algo digamos en sus manos para hacerlo gracias 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 ¿alguien más? ¿alguna pregunta? hay que igual conferido ah yo en realidad perdón en realidad no es una pregunta pero no quiero que que pase bueno mi nombre es Oya hola y no quiero que pase este momento este sin poder agradecerte de este recadero agradecerle a los compañeros por esta charla tan linda eh porque yo creo que estamos conociendo eh una Lorena diferente porque te estás abriendo ante nosotros y te agradezco eh porque transmitís esa emoción al hablar eh y en tus trabajos lo podemos ver eh en un momento de tu disertación este dijiste hablaste sobre violencia y y tal vez has tenido que pasar por eso has tenido que vivir en tu vida muchas cosas y y yo creo que que en ese momento tal vez ha sido una carga fea para vos porque has pasado tal vez por muchas cosas tristes y y bueno celebro la oportunidad de que hayas encontrado en el arte en el arte que hayas encontrado en la salida para mi vida y y de poder conocerte hoy y de poder ver todo todo lo lindo todo lo que haces y todo lo lindo que transmitís Lorena así que muchas gracias gracias y yo creo que todo eso que has pasado eh yo soy muy creyente y todo eso que has pasado yo creo que Dios siempre tiene un propósito con cada uno en la vida de cada uno y tal vez en el momento no lo entendés pero a través de todo esto eh hoy tal vez puedo decir bueno era necesario pasar por todo lo que pasé para llegar a donde estoy y poder transmitir a los demás un poquito de mi vida ¿no? así que muchas gracias 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 a vos eh bueno me emocionaste mucho ah sí yo creo que justo pensaba eso cuando hablabas que yo en esos momentos no no tomaba dimensión ¿no? pero por eso puedo el arte sanador ¿no? y ojalá todos tuvieran un tipo de arte que los ayude ¿no? así que gracias no no puedo hablar mucho ah porque me entras en eso no no don amor no 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 nada a llegar a eso, pero es cierto. Que el otro, vuelvo a eso de la sentir, que para mí me importa tanto, pero no es mentir algo, o sea, algo, lo posible, positivo, tal cual, viste, que te llegue en algo y no te dé más lenteza ni nada, sino que te agrade. Claro, no, no es lo contrario. Transmitir pero transmite, que te llegue de forma linda, con el idioma. ¿Va a ser tu buen? Si que vino a comenzar a hacer una pregunta. ¿La condición? ¿La actividad muy sectorial? Ah, sí. Ah, hola, bueno. Buenas tardes, ¿hay alguna consulta? ¿Alguna pregunta? ¿Tenés un atelier? ¿Tenés algún lugar donde podemos ver tus obras? Sí, yo estoy viviendo en Caminal, hace un año y algo. Estoy en Palermo, vivo con mis hijos ahí, en un departamento donde vivo y doy clases y donde muestro mi obra. Participo a la vez en un montón de muestras, la verdad que muchas. Ahora estás en el Louvre. Estoy en París, en el Louvre. Sí, actualmente. Estoy en una galería en Recoleta, ya me voy a ver en el masaje. Estoy armando mi muestra individual en el Hilton de San Telmo. Y una muestra colectiva no conjunta con Diego Raimondo. Hicimos una instalación para la noche del diseño de Pechumelo, pero está bueno que son cuerpos gigantes y las cabezas son los sentidos y los cinco sentidos. Interesante. Sí, fue la noche del diseño. Se cerraron esas calles de libertad y eternales. Y todos teníamos que trabajar sobre los cinco sentidos. Así que, bueno, con Diego, uno de los artistas, hicimos esa instalación que ahora se traslada a Recoleta. Y siempre estoy participando. Estoy actualmente en el Café Urbano, que es un lugar brillo, brillo. Es un café brillo. Se luce todo. Entonces, siempre estoy hoy en vivo. Bueno, creo que acá me dijeron algunos que estuvieron ahí en el Café y por ahí atrás. ¿Cómo era el que iba a hablar de la Giganta? Claro. La Giganta era así, era un café que se pintaba. Claro, de muchos años. Pero a mí me gusta a mí y que me puedan preguntar. El Café Urbano está muy lejos. Y un año por año participo en Bada, que es en la Rural, que es una música que a los artistas nos gusta mucho. Y bueno, está bueno, porque está bueno llegar a todo este programa. Y que sepas que en Bada, que va a hablar nada. Pero en otros, casi todos somos gracias al acceso. Se puede ir a hablar con un artista, preguntar de técnica, de lo que fuere. Así que, sí, soy muy activa. Las direcciones están en la página, en el Instagram. Las direcciones. Sí, sí, están en mi Instagram. Bien, es todo. Y si no me preguntás, soy yo más o menos. Por las redes, por las redes. Sí, sí. Que mi Instagram es Lorena. Tengo más con Chaplin. Igual te escribo en Lorena Chaplin. Y ya sale. Al revés, es el medio personal. No hay arte. Lorena Chaplin es que es arte. Sí, es Instagram, tengo Facebook. Pero más activa estoy en Instagram que mis hijos. Me ayudan en eso. Y la verdad que llevo mucho tiempo y contesto yo. Pero bueno, mis hijos están ayudando. ¿Y fechas de día las tenías? Para confirmar si quieren hablar de una exposición. Sí, en París, creo. La semana que viene es tratada la Faga del libro. que es un lugar del distrito de las artes, la ciudad de Amsterdam es Nuevo, hace cinco años. Es una isla que es de arte, sin reglas ni cómo exponer ni cómo mostrar tu arte ni cómo... ni siquiera nada, vos, los gestores, al menos yo, voy de invitada. Sí, sí, sí. Y bueno, después, si hago más cerca, empiezo... bueno, estoy en el café de Bison Pisa, que es hermoso. Vamos a ir, el café urbano. Sí, el café urbano. Sí, igual te lo digo, te lo vuelvo a decirme al problema, que estuvo Segatoli antes que yo, y antes que yo, Segatoli estuvo a Mino López, o sea, no está bueno. Ah, en Milo. 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 Viste el mismo con él el otro día, viste con él en Milo en varios lugares, porque no matimos juntaciones. Las obras están en varios palernos también. En un montón. Sí, pero hay un mar que está lleno de Milo López. Sí. Estamos también por dos semanas, en varios lugares. Estuve invitando también con él en el Expocobio, en el Expocobio. Sí. Bueno, nos conocemos todos. Sí. Y después, bueno, a mediados de noviembre, empiezo la muestra con esta instalación en Hilton, con este artista Diego Fernando, y en diciembre mi muestra individual es en Hilton, que ya estuve 20 años o 2 meses. Así que, bueno, eso y el arte en el pasaje, que es un pasaje en Recoleta que yo supongo ha conseguido. Es una galería que tiene mucho. Calle en Cali en Libertad en 1900. Sí, sí, sí. Es un pasaje que parece que la Toscana actual, es hermoso. Es una belleza. Y además es una galería de arte y bueno, está bueno. Es una galería de arte, pero bueno. Es un pariado. Es un pariado. Es un pariado. Sí, obvio. Bueno, pero estamos ya con un día 12. No sé si querés decir algo, si lo decís todo, si tienes alguna palabra final de las combinaciones. No, bueno, gracias por estar. Gracias por la invitación. Me encanta mostrar el arte, me encanta mostrar el arte, que el arte se acerque a la gente en general, ¿no? Porque vos compartiste también. Es como la gente te ve como lejano, ¿no? Y podemos contestar preguntas y estar cerca y sano. Vuelvo con eso, ¿no? Así que es probar, no hace falta saber pintar. Hay que empezar. Hay que intrayarse como sea. Bueno, después de un poco de la noche de estas charlas, que la gente pueda acercarse y poder aprender un poco de eso. Y también agradecerte. Agradecer a los artistas que vienen también a contar un poco de su historia y de sus actividades y de su artilismo. Así que bueno, totalmente agradecido, ¿no? Un placer. Un abrazo. Sí, cuando quiera. Obrigadas.